A lo largo de los años, la NASA ha realizado algunos descubrimientos fantásticos, desde las recién descubiertas auroras boreales en Marte, hasta la posibilidad de vida en sus planetas. He aquí 15 descubrimientos inexplicables realizados por la NASA. Número 15. Auroras boreales de Marte. Seguro que ha visto imágenes de las luces polares de la Tierra. Algunos las llaman auroras boreales. Estas luces son tan populares que tienen muchos nombres, pero hay una buena razón para su popularidad. Son luces que se pueden ver en el cielo nocturno, en todas partes del llamado óvalo auroral, es decir, Suecia, Islandia, Noruega, Finlandia, partes de Rusia, Canadá, etc. Las luces tienen diferentes colores, haciendo que el cielo se ilumine en colores azul claro y verde. Aparecen debido al campo magnético de la Tierra, o a los protones y electrones que viajan hacia los polos, gracias a los vientos solares. Hasta hace poco, se suponía que estas luces solo aparecían en la Tierra, ya que ningún satélite o nave espacial había encontrado luces similares en otras partes de la galaxia. Pero un satélite captó recientemente imágenes de lo que parecen ser luces polares en Marte. Las luces polares en Marte, captadas por la aeronave Maben, son predominantemente púrpuras, a diferencia de las auroras en la Tierra que son verdosas. Los científicos de la NASA están estudiando los campos magnéticos de Marte para descubrir cómo se formaron estas luces y si son similares a las auroras terrestres. Las primeras investigaciones sugieren que las luces podrían haberse formado debido al polvo levantado por los vientos marcianos. Se necesita más investigación para confirmarlo. Número 14. Nebulosa del Águila. ¿Alguna vez se ha interesado por las estrellas y los misterios que esconden los cielos? Si lo ha hecho, sabrá que mirar al cielo a través de un telescopio es el primer paso para averiguar más sobre lo que se esconde ahí arriba. Cualquier telescopio semiprofesional podría mostrarle cosas que se encuentran a miles de años luz, lo que significa que de otro modo no serían visibles para el ojo humano. Si dispone de un telescopio, intente explorar el cielo nocturno durante julio o agosto. Es entonces cuando podrá ver rastros de la nebulosa del águila calzada. Se trata de una de las cosas más bellas que se conocen en el cielo. Se trata de una región de formación estelar de donde salen nuevas estrellas y sistemas solares. Puede distinguir la nebulosa del águila de otros objetos celestes por sus colores y formas. Su aspecto es hipnotizante, pero es aún mejor si intenta observarla a través de un telescopio profesional. Por ejemplo, la NASA ha utilizado el fantástico telescopio Hubble para tomar imágenes de esta nebulosa. Utilizando este y otros telescopios similares, ha descubierto más cosas sobre los pilares de la creación y la aguja estelar. Lo increíble de esta nebulosa es que se encuentra a más de 7000 años luz de nosotros y aún podemos verla. Los pilares de la creación se encuentran a unos 5 años luz. Si no fuera por los telescopios, nunca habríamos sabido de su existencia ni habríamos podido verlos. Habría sido una verdadera lástima. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Número 13. Las afirmaciones de Buzz Aldrin sobre los extraterrestres. Aldrin estaba a bordo de la nave espacial Apolo 11 cuando ésta aterrizó en la Luna. Él y Neil Armstrong fueron las primeras personas en alunizar. Pero Aldrin también formó parte de otras misiones y es uno de los astronautas más conocidos que han trabajado en la NASA. Años después del primer alunizaje, se ha hablado de la franja de Buzz Aldrin. Al parecer, él y su compañero tomaron fotos de la Luna que se mantuvieron en secreto durante mucho tiempo. Esto se debió a que las fotos mostraban varias estructuras en la Luna que parecían fuera de lugar. Había algo parecido a una antena parabólica, una gran fortaleza y un objeto vertical que se parecía mucho a una parte de una central nuclear. Estamos familiarizados con estos objetos o estructuras, pero teniendo en cuenta que nunca antes había habido gente en la Luna, los astronautas se preguntaron quién o qué podría haberlos fabricado. Pensaron que esto era una prueba de que los extraterrestres habían estado en la Luna y habían hecho ellos mismos estas estructuras. Después de investigar, Aldrin concluyó que era poco probable que las estructuras fueran hechas por extraterrestres. Había varias explicaciones posibles, como el cohete del que nos separamos, o los paneles que se alejaron cuando sacamos el módulo de aterrizaje. Con esta información, decida si cree que los extraterrestres estuvieron involucrados en la construcción de las estructuras. Número 12. Agua en Marte. Los investigadores llevan mucho tiempo intentando encontrar cualquier indicio de agua en Marte. Sabían de la existencia de capas de hielo en ambos polos, pero pensaban que no había agua, solo hielo. Las frías temperaturas significaban que el hielo debía contener únicamente agua salada, lo que significa que no podrían existir muchos microorganismos en él. Pero eso fue hasta hace poco, cuando un equipo de investigadores de todo el mundo encontró los primeros indicios de agua. Utilizando un ultimetro láser, hallaron agua bajo el hielo en uno de los polos. Francis Butcher, uno de los autores del estudio publicado por la Universidad de Sheffield, habló sobre la investigación y explicó que este estudio ofrece el mejor indicio hasta la fecha de que existe agua líquida en Marte en la actualidad. Porque significa que dos de las pruebas clave que buscaríamos al buscar lagos subglaciales en la Tierra, se han encontrado ahora en Marte. El agua líquida es un ingrediente esencial para la vida, aunque no significa necesariamente que exista vida en Marte. Neil Arnold, profesor del Scott Polar Research Institute de Cambridge, afirmó que la combinación de las nuevas pruebas topográficas, los resultados de nuestro modelo informático y los datos del radar hacen más probable la existencia de agua líquida subglacial en Marte. Marte debe seguir siendo geotérmicamente activo para mantener el agua líquida debajo de la capa de hielo. Se necesitan más investigaciones para comprender mejor el agua y determinar si alberga microorganismos. Número 11. Tsunamis en Marte. Los científicos e investigadores saben que Marte fue una vez un planeta que tuvo agua. A pesar de todos los esfuerzos, no han podido explicar qué pudo provocar la evaporación total del agua. Pero una investigación reciente podría conducirnos a una explicación. Imágenes tomadas desde Marte muestran un gran cráter de más de 100 kilómetros de diámetro. Se cree que este cráter fue provocado por un asteroide o cometa que chocó contra el planeta hace más de 3.000 millones de años, causando un mega tsunami que cambió el planeta para siempre. A ese tsunami le siguió otro similar que ocurrió millones de años después y que provocó la evaporación del agua restante. El tsunami de Marte debió de ser diferente a todo lo que hemos visto en la Tierra. Los científicos afirman que solo un asteroide gigante podría haber provocado olas de más de 200 metros. Tales olas habrían barrido la superficie del planeta, provocando que tuviera un aspecto muy diferente al anterior. Gracias a estos descubrimientos, los investigadores concluyen que hubo agua en Marte en algún momento y que el tsunami causó su evaporación. El grupo publicó su investigación en la revista Scientific Reports. La ubicación del yacimiento, orientado hacia las tierras altas y alineado con surcos erosivos, sugiere un origen de megatsunami. Nuestros hallazgos demuestran que las rocas y las sales del suelo del lugar de aterrizaje son marinas, lo que requiere revisar la información recopilada desde la primera expedición hasta las mediciones en Marte. Número 10. Planeta construyendo aglomeraciones. A lo largo de los años, ha habido muchas teorías sobre la formación de nuestro planeta y de los demás planetas del sistema solar. Los científicos que estudiaron el tema en torno a 2018 apuntaron a un proceso denominado acreción de guijarros, como el que condujo a la creación de nuestro planeta. En un estudio publicado por Ares y uno de los centros de investigación de la NASA, la acreción de guijarros se explica como un proceso en el que aglomeraciones de polvo espacial del tamaño de pelotas de golf se pegan y forman lo que parecen pequeños planetas. Justin Simon, uno de los principales investigadores planetarios de Ares, habló sobre la llamada acreción de guijarros y dijo que es muy emocionante porque nuestra investigación proporciona la primera prueba directa que apoya esta teoría. Ha habido muchas teorías sobre la formación de planetesimales, pero muchas se han visto obstaculizadas por un factor denominado barrera de rebote. Simon explicó el principio de la barrera de rebote, que establece que los planetas no pueden formarse directamente por la acumulación de partículas de polvo en el espacio, porque el impacto desprendaría los agregados previamente adheridos y detendría el crecimiento. Los astrofísicos habían planteado la hipótesis de que los agregados, una vez que alcanzaran el tamaño de una pelota de golf, se desprenderían al colisionar con partículas pequeñas. Sin embargo, si los objetos que colisionaran fueran mucho más grandes, como aglomeraciones de polvo del tamaño de una pelota de golf, podrían mantenerse unidos por su gravedad y formar cuerpos más grandes. Número 9. Agujeros negros. ¿Ha escuchado alguna vez la canción de Muse titulada Supermassive Black Hole? Aunque no le guste ese tipo de música, debe saber que el título de la canción apunta a un objeto real que se puede encontrar en el universo. Un agujero negro supermasivo es uno de los varios tipos de agujeros negros, pero también es uno de los agujeros negros más misteriosos conocidos por los humanos. Por lo que saben los científicos, existen dos tipos famosos de agujeros negros llamados supermasivos y estelares. Los primeros son más misteriosos ya que nadie sabe cómo se forman. Los segundos se crean en lugares donde las estrellas se extinguen. Ambos tipos pueden ocupar una gran parte del universo que es invisible y un punto sin retorno. Los agujeros negros son conocidos por tener la fuerza gravitatoria más fuerte jamás conocida. Cuando algo se acerca a los agujeros, es succionado por ellos y se adentra en un lugar que nadie ha podido explorar. Nada, ni siquiera la cosa más rápida del universo, la luz, puede escapar de un agujero negro. Hasta ahora, los científicos han descubierto que cada galaxia contiene su propio agujero negro y también nuestra galaxia. El agujero puede ocupar una región del espacio marcada con un horizonte de sucesos especial que señala el punto de no retorno. En el agujero no existen leyes y no se puede medir el espacio ni el tiempo con toda certeza. Estos agujeros seguirán siendo para siempre un misterio para nosotros. Número 8. La muerte de los anillos de Saturno. Saturno es un planeta único en nuestro sistema solar, ya que es el único planeta con anillos que se pueden ver con un buen telescopio. Los científicos llevan años observando estos anillos, intentando descifrar cómo y cuándo se formaron y de qué están hechos. Los anillos de Saturno no están hechos más que de agua y hielo. El hielo se presenta en varios tamaños, pero según investigaciones recientes, está empezando a agotarse lentamente. Esto significa que los anillos podrían desaparecer pronto. Al hablar de esto, James O'Donoghue, del Centro Goddard de Vuelos Espaciales de la NASA, dijo estimamos que esta lluvia de anillos drena una cantidad de productos acuáticos que podría llenar una piscina olímpica de los anillos de Saturno en media hora. Solo con esto, todo el sistema de anillos desaparecerá dentro de 300 millones de años. Pero si a esto se añade el material de los anillos medido por la nave espacial Cassini y detectado cayendo en el ecuador de Saturno, a los anillos les quedan menos de 100 millones de años de vida. Si los científicos están en lo cierto, otros planetas podrían tener anillos similares que se desgastan con el tiempo. O'Donoghue también mencionó que tenemos suerte de presenciar el sistema de anillos de Saturno, que está en la mitad de su vida útil. Sin embargo, si los anillos son temporales, podríamos haber perdido la oportunidad de ver los grandes sistemas de anillos de Júpiter, Urano y Neptuno, que actualmente solo tienen anillos delgados. Número 7. La luna que se desvanece. ¿Sabía que la luna se creó hace aproximadamente 4.500 millones de años? Los científicos afirman que la Tierra colisionó con un planeta hermano y el choque dio lugar a la formación de la luna. Desde entonces, la luna ha cambiado de posición y se ha alejado de la Tierra. Pero algunos científicos afirman que la luna acabará alejándose tanto que no sentiremos su presencia. Si todo va como predicen los científicos, esto podría ocurrir en los próximos 5 millones de años. Dicen que el sol se convertirá en una gigante roja y provocará muchos cambios en la relación entre la Tierra y la luna, haciendo que ésta acabe por envolverse debido a su fuerte influencia. Lee Ann Wilson, de la Universidad Estatal de Iowa, explicó que la trayectoria real de la luna es una línea ondulante alrededor del sol que se mueve más rápido cuando está ligeramente más lejos en luna llena y más despacio cuando está ligeramente más cerca en luna nueva. Así que el arrastre de los gases es más efectivo en la parte más alejada de la órbita. Esto colocará a la luna en una órbita más cercana a la Tierra que la luna llena. Una vez que el sol se convierta en una gigante roja, hará que la luna estalle en pequeños pedazos y parezca escombros volando alrededor de la Tierra. La Tierra también sufrirá daños importantes y todo en ella se convertirá en escombros, formando un anillo alrededor del planeta junto con la luna. Número 6. Volcanes de hielo. La NASA ha estado enviando varias cámaras y naves espaciales al universo con la esperanza de captar algo nuevo que aún no sepamos sobre el universo o los demás planetas de nuestra galaxia. Uno de sus esfuerzos dio sus frutos hace aproximadamente un año cuando una nave espacial captó algo interesante en Plutón. Como sabrá Plutón, es un planeta muy frío. Las temperaturas en Plutón caen hasta los 380 grados Fahrenheit o incluso más por lo que las posibilidades de encontrar agua allí son escasas. Pero descubrimientos recientes mostraron algo viscoso en el planeta que se cree que era hielo procedente de una erupción de uno de los volcanes de hielo del planeta. Una científica planetaria llamada Kelsey Singer, que trabaja en el Instituto de Investigación del Suroeste, explicó que intentamos encontrar otra forma de explicarlo, pero realmente no pudimos. Probablemente, el material helado era más bien una mezcla granulada de hielo y agua, o más parecido a la pasta de dientes, cuando fluyó desde un respiradero volcánico hacia la superficie de Plutón. En la superficie de Plutón hace mucho frío, lo que impide que el agua líquida se mantenga allí. El flujo de material formó cúpulas y terrenos accidentados en esta región. Los científicos sospecharon que podría haber volcanes de hielo debido a la existencia pasada de un océano bajo la superficie del planeta. Este descubrimiento brinda a los científicos la primera oportunidad de confirmar la presencia de criovolcanes en Plutón. Número 5. Toc, toc. En 2003, Yang Liwei se convirtió en una leyenda en China al embarcarse en un viaje al espacio, convirtiéndose así en el primer chino en IR al espacio. Pero su viaje fue extraño en muchos sentidos. Para empezar, fue extraño porque tuvo unos visitantes que llamaron a su nave espacial. ¿O eran visitantes? Según el propio Liwei, oyó un extraño ruido de golpes mientras viajaba. Se asustó y le aterrorizó mirar por la ventana, pero finalmente lo hizo, solo para ver nada más que una vasta zona fuera de ella. Entonces, ¿quién o qué golpeó su barco? ¿Estaba alucinando? ¿O se trataba de un sonido que nadie conocía? Al explicar el sonido de golpeteo, el experto en ingeniería espacial y profesor Gaucher-Hung dijo que el viaje del sonido requiere un medio, ya sean partículas de aire o moléculas de agua o átomos sólidos de metal. Si se trata de un golpeteo, podría haber algo físico chocando. Las afirmaciones del astronauta Liwei fueron respaldadas por otros dos astronautas que habían emprendido viajes similares en 2005 y 2008. Dijeron haber oído el mismo ruido, pero no pudieron explicar de dónde procedía. Otros astronautas dijeron haber oído un silbido igual de sorprendente. El ruido silbante fue más fácil de descifrar, ya que los científicos lo reconocieron inmediatamente como una interferencia de radio. Pero el origen de los ruidos de golpes sigue siendo un misterio. Número 4. Botas vacías. Robert Kirchner es un astrónomo que hizo un descubrimiento fascinante. En 1981, él y su equipo trabajaban en un proyecto que exploraba el vasto universo y todos sus apasionantes objetos. Fue entonces cuando encontraron una gran nada en la que literalmente no existía nada, ningún objeto celeste. Asociaron esta nada a un vacío que más tarde definieron como una zona o parte del universo desprovista de cualquier materia. Se han encontrado muchos vacíos de este tipo. El vacío del escultor, el vacío de la corona borealis y el vacío del canis mayor. El que encontraron Kirchner y su equipo fue bautizado como el vacío de las botas. Lo que lo diferencia del resto es su tamaño. Se trata del mayor vacío conocido, con un diámetro superior a 330 mil millones de años luz. Los científicos creen que constituye el 7% del universo. La mayoría de los vacíos conocidos por los humanos están lejos y se sabe poco sobre ellos. El vacío de las botas alberga galaxias aisladas y antiguas, cuyo origen es desconocido. Según las suposiciones, el vacío de las botas es muy antiguo, incluso más que la mayoría de las galaxias descubiertas hasta ahora. La precisión de estos cálculos aún está por determinar. Número 3. La cara de Marte. Si hay algo que sabemos de Marte, es que los científicos se han obsesionado con encontrar pruebas de vida allí, ya sea actual o anterior. Se han hecho muchos esfuerzos para encontrar un supuesto marciano o incluso algún alienígena que pudiera habitar el planeta. Ya en 1976, se creyó encontrar un importante descubrimiento que confirmaba la existencia de vida en Marte. El descubrimiento fue la llamada cara de Marte, una forma que se parece mucho a un rostro humano con ojos, nariz y boca. Las imágenes tomadas con el orbitador estadounidense Viking 1 mostraban el rostro en la región de Sedonia, junto con lo que parecían cráneos y pirámides. Los primeros pensamientos fueron que estos objetos podrían haber sido fabricados por algunos seres inteligentes avanzados que podrían haber estado presentes en el planeta en algún momento. Desde entonces, los científicos han estado desarrollando cámaras modernas para intentar captar mejor la región, utilizando el HRSC. En 2006, los científicos tomaron primeros planos de la región de Sedonia en Marte, mostrando formas y valles llenos de escombros. Según el científico del proyecto Marte y Dr. Augustín Chicaro, estas imágenes son espectaculares, ofreciendo una visión detallada de una zona famosa para los aficionados a la astronautica y de interés para los geólogos planetarios, demostrando la gran capacidad de la cámara. Número 2. El planeta huevo. ¿Ha oído hablar alguna vez de Omeya, el planeta con forma de huevo? No se preocupe si no lo ha hecho teniendo en cuenta este diminuto planeta. Está lejos de nuestro planeta y no se habla tanto de él. Pero este planeta enano es fascinante en muchos aspectos, algunos de los cuales mencionaremos hoy. En primer lugar, el planeta tiene forma de huevo. Esto se debe a los rápidos movimientos que realiza, pero usted no llegaría a esa conclusión si observa su trayectoria alrededor del Sol. Nuestro planeta tarda 365 días en dar una vuelta alrededor del Sol. Mientras que Omeya necesita 285 años terrestres para hacer el mismo viaje. Aún así, esto se debe en parte a lo alejado que está de nuestro planeta y del Sol. Pero lo que resulta aún más interesante del planeta, no es su conexión con el Sol, sino su conexión con las lunas. Resulta que Omeya tiene dos lunas, una de las cuales se llamaba Rudolph, y la otra, Blitz-Hymn. Esto se debe a que Omeya fue descubierto el 20 de diciembre, y después de algunas investigaciones, el astrónomo decidió llamar al planeta Papá Noel. Los astrónomos creen que las lunas que orbitan Omeya son fragmentos de la Tierra que se han separado con el tiempo. También hay un anillo de asteroides alrededor del planeta, haciéndolo uno de los pocos planetas menores conocidos con anillos. En resumen, el planeta es único en muchos aspectos. Número 1. Vida en el espacio. En 2021, la NASA compartió noticias sobre un nuevo telescopio que habían fabricado y planeaban lanzar al espacio. Ya desde los primeros informes, se podía adivinar que este telescopio sería uno de los objetos más avanzados jamás enviados al espacio. Pero nadie sabía cuántos descubrimientos asombrosos sería capaz de hacer en solo un año. El telescopio espacial James Webb captó rápidamente imágenes de cosas que nunca antes habíamos visto, incluidos exoplanetas situados a cientos o miles de años luz de nuestro sistema solar. El descubrimiento de imágenes del planeta WASP-39b, envuelto en dióxido de carbono, respalda la posibilidad de vida en ese planeta u otros similares. Peter Goh, científico planetario y autor del estudio sobre WASP-39b, confirmó la presencia de dióxido de carbono, lo que antes solo eran indicios no confirmados. Sin embargo, este planeta está demasiado cerca del Sol y es demasiado caliente para albergar vida conocida. Según la astrónoma Elisa Kempton, este planeta no es acogedor. Podría considerarse como si Júpiter estuviera muy cerca del Sol y fuera horneado. Este descubrimiento es un avance en el estudio de las atmósferas de los planetas habitables, aunque no se haya encontrado vida en este planeta en particular. Gracias por vernos. Hasta la próxima.